¿Qué onda raza? ¿Cómo les va a ver? Bienvenidos a este video. Gracias por acompañarnos. Hoy andamos aquí en un pueblito rural llamado Lucerne Valley. Que ya muchos están familiarizados con este nombre. Porque hemos andado mostrándoles en esta zona las oportunidades que hay. La realidad es que este canal empezamos con la idea de mostrarles a las personas que no conocen estas áreas. Que acá hay oportunidades todavía en el sur de California. Que saliéndose de las grandes ciudades pueden encontrar lugares como este. Donde todavía se pueden encontrar terrenos y casas baratas. Queremos mostrarles este terreno. No lo conocemos, pero está no muy lejos de la calle pavimentada. Solamente unos pasos. De modo que ahorita les vamos a mostrar qué es lo que encontramos el día de hoy. Aquí en Lucerne hay escuela primaria, elemental y la high school. El colegio está en el área de Apo Valley. ¿Y de Victorville? Sí, exactamente en Victorville. Pues esto es nuestro objetivo. Estos son dos acres, un poquito más de dos acres. Esto es un terreno como en cuchilla. Y lo interesante de esto es que lo están vendiendo como terreno, pero ya tiene una Movo Home. La cosa es que no lo quieren vender como una propiedad. Porque la Movo Home no está en una fundación permanente. Precisamente por eso la Movo Home no tiene valor para un apreciador y lo venden solamente como si fuera un terreno. Pero pues para una persona que esté pensando ya en tener un ranchito, pues aquí ya tiene la oportunidad. Haciéndole unas reparaciones posiblemente sea una manera de poder venir y quedarse ahí mientras construye su casa. Un poco más de dos acres con una Movo Home por solamente 60 mil dólares. Vean qué gran oportunidad para tener aquí ya su ranchito. Para empezar ya tienen dónde llegar mientras construyen la casa de sus sueños. Está parcialmente cercado. Esto tiene ya rato que no vive nadie. Desafortunadamente no podemos entrar a mostrarles nada porque pues no somos agentes de real estate como ya lo hemos mencionado muchas veces. Pero aquí pueden ver el potencial de este lugar. Los utilities están aquí ya cerquitas. Pueden ver aquí ya las cajas del internet y la electricidad también están ahí a los postes. Lo más seguro es de que esta casita tenían el servicio de que les traían el agua. Le llaman Yuhu Water. O sea que contratan a una pipa que venga y les traiga el agua. Pero también pueden hacer su propio pozo o investigar. Es contactarse con su agente de real estate y hacerle las preguntas convenientes. Porque la información que aquí tenemos nosotros no informa si ya también está el agua. Solamente dicen utilities nearby. O sea que ya están cerquitas las utilities. Pero como les digo Lucerne Valley es un área de pozos. Mucha gente construye sus pozos y de esa manera es de que tienen unos hermosos ranchos con árboles frutales. O se ponen a crear animales. Y pues el agua no es un problema. Porque ya tienen su pozo. Pero también el agua que surta la ciudad no es muy costosa. Esa es una de las cosas importantes. Les decimos porque nosotros aquí vivimos 10 años en Lucerne Valley. Y pues podemos verificar que el agua no es muy costosa. Pero sí como alcanzan a ver ahí al fondo. Están dos tambos de agua. Esa es para que la pipa venga y los llene. Para que no les falte el agua. Ahí tiene ya tu tanque de propano. También eso viene una compañía y los surte. O convertir toda la casa en eléctrico. Que también eso es algo que se puede hacer. Y aquí tienen sus animalitos. Porque aquí está la pastura. Sí, aquí hay pacas de heno. Así que sí, era una persona que tenía sus animales aquí. Ya. Y pues el terreno es bastante grande. Solamente cercó un pedacito alrededor de la casa. Pero son dos acres y cachito. Lo que es este terreno. Lo más seguro es de que sea hasta el fence que vemos ahí. Que es el del vecino. Ya. Hasta la parte de acá atrás. Que va a ser donde está la otra casa. Que está de aquel lado. Lo más seguro es que hasta allá esté el terreno. Pero pues eso no es mucho problema. Porque a la hora que se vende. Se puede deslindar. Y ya te dicen exactamente dónde están las marcas. Hasta dónde llega tu terreno. Te decimos porque así es como nosotros fue que acercamos el de nosotros. Buscamos las marcas. Porque hay marcas en la tierra que te muestran de dónde a dónde es tu terreno. Y no es difícil de encontrarlas. Y pues un poco más de dos acres. Con una moho viejita. Pero que se las están regalando por solamente 60 mil dólares. No es por la casa. Es por el puro terreno. Por el puro terreno. Como por eso le estoy diciendo. La casa se las están regalando. Yep. Esa es opcional ustedes a repararla. Que las condiciones en que se ve. Es una propiedad que todavía se puede reparar. Nomás tiene los de esos. El techo ya un poco viejón. Parece que le estuvieron haciendo parches. Pero se ve que tienes una chimenea ahí. Y pues los tejabanes de acá de atrás. Pues eso de aquí. Eso sí ya. Pues están feitos. Pues eso es lo que no deja ver realmente lo que es la moho que está ahí atrás. Así es. Pero estamos viendo la parte de atrás. Por la parte de enfrente se ve mucho mejor. Y pues tienes su suan cooler ahí. Y ven aquí hay corrales. Sí. Como dice él. Tenían animales. Tienen tubos. Sí. Pues es que tenían el agua allí. Tienen tubos. Pues sí. Y posiblemente vengan ahí de los tambos. Pero sabe la verdad. Sí. La verdad. No podríamos asegurarles nada. Porque pues a la información que tenemos no lo dice. Y como lo volvemos a repetir. No somos agentes de real estate. No tenemos acceso a toda la información. Pero solamente queremos mostrarles a ustedes que aún aquí en el sur de California hay lugares como este. Para toda esa gente que le gusta vivir en el campo y que quiere ya tener su propia casa. Vean ahí hay otra caja. Que esa caja también es de los utilities. Esa es electricidad vale. ¿Esa es electricidad? Sí. ¿Tú crees? Sí, esa es electricidad. Quizás tiene subterránea de este lado. ¿Quién sabe? Vean lo que acabamos de descubrir. Esa propiedad tiene aquí de esa unidad que es de Edison. Esto es precisamente la electricidad ya subterránea. Desde allá están metiendo ya todo subterráneo. Junto con la compañía de cable. Que es también la que está metiendo el internet de alta velocidad para acá. ¿A qué ven? Aparentemente Edison. Aquí lo están viendo. Esto es de Edison. Metió también la electricidad subterránea. De modo que ese lugar que estamos viendo ahí. Lo más seguro es de que ya tenga el servicio de electricidad hasta allá. Porque por eso es que alcanzamos a ver que tiene un swan cooler ahí en el techo. Esa mobile home. Eso quiere decir que ya tiene electricidad. De modo que vean qué gran oportunidad este terreno de dos acres y un poquito más. Porque son dos acres punto uno. Un terreno bastante grande. Y que ya les ofrece una mobile home. Un lugar ya para venir, quedarse, empezarle a hacer reparaciones. Y de ahí, ¿por qué no vivir un tiempo ahí mientras van construyendo la casa de sus sueños? Eso es lo hermoso de este lugar. Vean. Como les hemos dicho en muchos videos. En realidad, nunca se puede comprar lo que uno quiere, sino lo que puede. Y pues para empezar, se puede hacer eso. Comprar un terreno como este. Y si ya tiene algo construido, mucho mejor. Como esta propiedad que ya tiene esa mobile home. Que aunque está viejita y necesita reparaciones. Y que no tiene valor porque no está en una fundación permanente. Pero no se preocupen por eso. Una fundación permanente es simplemente lo que hacen para que una casa se convierta en real property. Todas las mobile homes que están en un parque, no están en fundación permanente. Simplemente están ahí. Y esto, hagan de cuenta lo mismo. Esta está aquí, como si estuviera en un parque. De modo que no se preocupen por eso. Es exactamente lo mismo. No hay ningún problema. La diferencia de una fundación permanente es de que le quitan las llantas. Le quitan lo que es el triángulo, que es lo que la jala. Y le ponen unos jacks. Y ya le ponen alrededor concreto para ponerla como si fuera una casa regular. Y cuando no está en una fundación permanente, precisamente por eso no se convierte en real property. Y no la toman como si fuera una casa. Y están vendiendo el terreno como terreno. Como si no existiera esa casa ahí. Así que oportunidad sí es. Claro que sí. Es una buena oportunidad para alguien que quiera cambiar su vida de la ciudad. Por una vida en el campo. Les invitamos a que vean el video que tenemos sobre Lucerne Valley. Este pueblito rural que está a las faldas de las montañas de Big Bear. Que son esas que están allá. Que son esas que están allá enfrente. Este lugar tiene dos minas. Que es una de cal y una de cemento. Esos lugares ofrecen trabajo a la gente de aquí del lugar. Además que también hay granjas de pollos. Hay huertas de todo tipo de frutas. También de pastura para animales. Hay lugares que contratan la gente porque crían caballos. También avestruces. O sea que simple y sencillamente hay que empezar su vida en el lugar. Y empezar a conocer la gente y platicar. Está el medidor de luz. Vean. Esta casa ya tiene la luz. Ahí está el medidor de la luz ya en el lugar. O sea que es una magnífica oportunidad para una persona que quiera aprovecharla. Lo único que sí no se ve es que haya medidor de agua. Así es que lo más seguro es de que en esta zona sea zona para pozos. O yujo, o sea que venga la pipa y te llene los tambos. Y lo otro es de que este pueblito rural está muy cerquita de la ciudad de Apo Valley. Donde puedes encontrar de todo. Restaurantes, tiendas de todos, grandes malls. Todo lo que te ofrece una gran ciudad ahí está. Porque es en el área de Victorville. Y en Victorville puedes encontrar de todo. Toda esa área de Victorville son tres ciudades. Que es Jasperia, Victorville y Apo Valley. Y todos esos lugares te ofrecen trabajo a las personas que les gustan los negocios. Y no le tienen miedo al trabajo duro. Ahí está un muy buen suadmin para ir a vender al suadmin. De modo que no les asuste. Hagan sus propias investigaciones. Vengan, conozcan Lucerne Valley. Contáctense con su Real Estate favorito. Porque como ya les dijimos, nosotros no somos agentes de Real Estate. Solamente andamos mostrándoles que aún en California sigue habiendo oportunidades para las personas de que puedan tener su propia casa. Y que no necesitan ni siquiera irse a su país para vivir en el rancho. Porque aquí pueden hacerlo y seguir cerca de su familia. Muchas personas tienen ya sus casas en las ciudades grandes. Casas que ya casi tienen pagadas. Muchos de ellos se están vendiendo y se están viniendo a estas zonas a comprar su casa cash. Les sobra dinero y si quieren seguir trabajando ponen su negocio. O simplemente ya se dedican a descansar. A disfrutar de la vida ya sin un compromiso de una deuda de una casa. De modo que los invitamos a que vengan a visitar Lucerne Valley. Y no se olviden regalarnos un like y seguir viendo nuestros videos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y hasta la próxima. Bye. Y las compa. Gracias por ver el video.